Alcalá de Enales Conoció largos inviernos la ciudad valiente de oficiales muertos sin vestir y trincheras donde hubo silencios prolongados sin dar la espalda a banderas de cigüeñas Se mantuvo el verbo presente, la noche en cada almohada y aquella extensión que no comprendía, te fue abriendo de mujer la frente y la palabra dada verso a verso te abrazo Alejado de lo capital, la distancia precisa para la huida imposible y acompañando la sonrisa con Buenas tardes señora, un abrazo para el director Fuimos tomando posiciones Los más adustos junto a la muralla Al este de la piedra los recuerdos y al norte del verdor Todo es azul Enterramos algún muerto Algunos no llegaron a nacer Tuvimos desertores y ancianos bailando en cada misa la alegría de nuestra llegada Visitamos la cárcel por dentro Como médicos Los colegios con su claustro en nuestros versos Y los tallos caídos de secar lágrimas guardamos en museos hurtados al ejército amigo Donde nadie habla cuando algo se descubre Las mujeres torturadas y ocultas durante siglos Como almendras garrapiñadas por la pasión acudían en oleaje de todos lados Mujeres que nunca habían llorado Hembras sin perdón Proscritas y mudas ancianas Niñas jugando a ser la profesora celosa O la madre del canto futuro del ruiseñor Tantas mujeres recibimos Tanta alegría de poder hablar Que un día tomamos una emisora de radio Y con la fuerza del verso Los jueves te clamábamos Señora María Es la hora, poeta del mediodía Ya nunca habrá semana sin amor Don mejor sin poema Niño sin lapicero Ni grupo sin director Enamorados de ser Semillas del cantor Y cuando para seguir creciendo Por ley Nos dividimos en pedazos exactamente desiguales Y compramos suelo Estábamos aceptando del futuro La deuda que no se puede condonar Tapizamos con poemas las calles En los suburbios brillantes de ignorancia En tu mesilla de noche despoblada de amor Pusimos tiendas de campaña Y donamos libros Miles de revistas difundimos Y aprendimos a pintar en las paredes de tu casa Para que fueran hogar Y el señor de los inventos Con su cordón umbilical de creación Trajo músicos a la fiesta Ya que había buenas letras Solo faltaba quien musicara Lo que llegaría a ser Una vida de película Y no olvido las tardes de hospital Ciego y mudo de suerte Abanderando el vaivén del río En su cadencia de volver al cauce del pasado Siempre como melancolía No lo olvido En las paredes de la ciudad escribí Y otros nacieron de aquella gesta En la tarea de seguir Y en el juzgado firmes el amante Y bajo tu techo Deseante persevero Para que en Alcalá Haya juventud ¡Bravo!